buenos días buenas tardes buenas noches estamos en el ca1 y pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir el vicento y el vicento v2 que básicamente si no me equivoco es el arma que utiliza barba blanca si no me equivoco la verdad no me acuerdo muy bien o sea en el anime pues para poder conseguir el vicento tendríamos que tener un millón de dinero si no me equivoco y ser mínimo nivel 250 vendríamos acá en la isla del cielo una vez tengamos los dos requerimientos y vendría que la isla del cielo se encuentra en el ca1 como ya había mencionado espero el coliseo que está para que se den idea y allá está la jungla entonces iríamos a la parte de arriba y ya estaría vendríamos en esta zona de arriba sólo subiríamos las nubes y vendríamos aquí con este tipo vendríamos aquí le daríamos al vicento y lo compraríamos sabes que cuesta un millón como ya había dicho básicamente este es el vicento que la verdad está bastante bien por ejemplo al cuarto golpe si no me equivoco al quinto no conté bien 1 2 3 4 al cuarto golpe si al cuarto golpe al cuarto golpe agua el cuarto clic hace este efecto y las habilidades yo las tengo al v2 que serían estas que están bastante bastante bien al menos en mi opinión están bastante bien y si no me equivoco estunean así que para pepe también estaba bien para ver dos las habilidades en b1 es diferente obviamente son diferentes no cambia de arma por ejemplo no por ejemplo no este vendríamos para el v2 ahorita vamos a pasar a la zona de v2 que serían fortaleza marina antes quiero aclarar que no te dan sólo cambia tu arma sabes o sea las habilidades no no te dan otra arma o algo así sabes como sucede con la pole sabes que te dan la pole de segunda forma y por la primera forma no es la misma sólo que cambia las habilidades tipo la lloro en fortaleza marina para que se den una idea allá está este la isla principal de los marinos de los marines creo que así se llamaba la isla principal de los marinos y allá está la isla central por ahí entonces para que se puedan dar una idea sabes y no se pierdan de dónde está la fortaleza marina entonces para conseguir la el vicento hay me confundí el vicento v2 tendría tendríamos que esperar a que aparezca el evento de los temblores o terremotos si no me equivoco que este evento de los temblores o terremotos estaría en o sea estaría en fortaleza marina en el ca1 pero la verdad es que es un evento súper tardadísimo entonces yo recomiendo estar cambiando de servidores o si quieres esperar el tiempo porque si no me equivoco eran cuatro o seis horas que aparece si no me equivoco estoy tratando de recordar que eran cuatro o seis horas en un servidor nuevo sabes que aparece el evento de los temblores o terremotos este evento de los terremotos te va a aparecer aquí igual en el chat si no me equivoco te va a aparecer y te va a anunciar que hay fuertes temblores de fuertes terremotos al ver si no me acuerdo muy bien la verdad entonces tendríamos que venir a fortaleza marina como ya había mencionado y tendríamos que matar a creo que es barba blanca aparecería barba blanca y tendríamos que matarlo y si no me equivoco es level 750 digo estoy diciendo si no me equivoco demasiado bueno pues si no mal recuerdo el level del jefe es nivel 750 la verdad es que no al menos yo vine a hacerla en el nivel creo que dos mil cuatrocientos cincuenta dos mil cuatrocientos o dos mil trescientos algo por ahí no dos mil cuatrocientos que vine creo que vine y la verdad es que no me hacía tanto daño el problema era que tenía mucha vida entonces pues la verdad es eso sabes es tener el tiempo y poder matarlo rápido sabes antes de que se acabe el tiempo y pues desaparezca y pues ya estaría la verdad es que así una vez lo mates si te controla que él pues te va a aparecer aquí que tu arma está cambiando y ya estaría es todo lo que tendrías que hacer y ya tendrías la el vicente v2 que la verdad como ya había dicho está bastante bien al menos a mí me gusta pues está cool está cool la verdad bueno pues básicamente eso espero les haya servido les haya ayudado muchas gracias por ver muchas gracias por todo y pues eso adiós